Le voy a dar un millón de dólares Con una condición ¿Cuál es? Alguien en mi organización es el preso cachajero de mi cocaína Como más interrario usted Cánteme un nombre Y no va a tener que dividirse el billete con él Y no va a tener que dividirse el billete con él